¡Hola amigos! Soy Jenny Pindipi y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo unos consejos para aprender otro idioma. Son truquitos que me han servido muchísimo y me han sido súper útiles y por eso quise compartirlos con ustedes. Es muy importante que a la hora de estudiar otro idioma tengas todos tus apuntes en un solo cuaderno y no enojas sueltas porque puede ocurrir que las puedes perder y luego te quedas sin nada. Ver videos en YouTube en el idioma que quieres aprender es súper 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 bueno. Por ejemplo hay videos como rutina de mañana o blogs que te van a ayudar muchísimo porque en ese tipo de videos usan vocabularios que a ti te servirán muchísimo. Las aplicaciones que puedes descargar en tu teléfono para aprender otro idioma es súper súper bueno. Una de las aplicaciones que he recomendado muchísimo es Duolingo. Si no han visto mi video de las aplicaciones gratuitas para el iPhone se las dejo por aquí arriba. Pensar lo que estás diciendo en cómo seguiría en el idioma que quieres aprender es súper buen ejercicio. Por ejemplo estás en un restaurante y quieres pedir un vaso de agua o que el chevre lo pide pero en tu mente estás pensando en cómo seguiría eso en el idioma que estás aprendiendo. Y si no sabes cómo decirlo tan fácil como que lo buscas en el traductor en tu teléfono y así de esa manera vas recordando. Hay un truquito súper bueno que es buscar una lista en internet de las palabras más utilizadas en ese idioma que estás aprendiendo. Hay una lista que por ejemplo son las palabras más utilizadas escritas y las palabras más utilizadas habladas. No te enfoques en aprender cosas que no vas a necesitar en primer momento. Por ejemplo aprender cómo se dicen todos los utensilios de cocina o todas las partes de un automóvil o todas las herramientas que puede tener un constructor. A lo mejor si tu área no es esta pues no te enfoques tanto en esto. Enfócate más en aprender cosas que te ayuden a comunicarte y relacionarte con las demás personas. Como por ejemplo de dónde vengo, dónde nací, qué hago aquí, qué voy a hacer, qué estoy haciendo, cómo me llamo. Que te ayuden a relacionarte y entenderte con otras personas. Escuchar música en el idioma que quieres aprender es súper súper bueno y un truquito que tengo que me ayuda muchísimo es buscar por ejemplo en inglés la letra de la canción en inglés y traducirla al español. Esto ayuda muchísimo porque hay muchísimas palabras que no conocemos y que gracias a ese ejercicio pues vamos conociendo más y aprendiendo. Practicar todos los días es fundamental para aprender otro idioma. ¿Por qué? Si por ejemplo tu caso es que estás viendo este idioma solo una vez a la semana por una hora el resto de la semana si no practicas ya cuando vuelvas a la clase la semana siguiente olvidaste todo lo que viste. Entonces es muy fundamental que practiques todos los días en tu casa. Leer también es muy importante a la hora de aprender un nuevo idioma. No importa si es un libro infantil, no importa si es un periódico, una revista, lo que sea, un letrero en la calle, pero siempre leer. Y si no entiendes alguna palabrita simplemente buscarla en un diccionario y ya anotarla para que luego no se lea. Escuchar conversaciones en el idioma que quieres aprender es algo que yo diría que es el top del top. Es lo más importante y para eso no necesitas ser millonario ni tener muchísimo dinero ni nada. Simplemente puedes descargarte una aplicación de radio en el idioma que estés aprendiendo y escucharlo donde quiera que estés. O, otra vez, vengo con lo mismo de ver videos en YouTube. Un canal que me gusta muchísimo y yo no estoy haciendo ningún tipo de colaboración con ellos, pero es un canal que a mí me gusta y que me ayuda muchísimo y lo quiero recomendar. Es el de amigos ingleses, que es una pareja, un inglés con una española y hacen videos para ayudarnos en inglés y es súper, súper bueno. Así que si están interesados en aprender inglés, esta es una buena opción. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video y que si quieres aprender un nuevo idioma, uses estos consejos que me han ayudado muchísimo a mí y que espero que de igual forma te ayuden a ti. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, que pueden suscribirse aquí abajo si no lo han hecho y que si les gusta este video, denle like. Por último, quiero mandarles un gran saludo y muchos besos y muchos abrazos a estas personas que nos compartieron mi último video en las redes sociales. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, hay videos, por ejemplo, porque aplica un vocabulario que tú vas a... Por ejemplo, si estás en un restaurante y quieres pedirte un vaso de agua, lo pido, ¿no? Las aplicaciones... Las aplicaciones... Las... Si no entiendes alguna palabrita... Eso es de todo.